La última jornada de la Semana Cultural de la Facultad de Comunicación retoma las conferencias sobre creatividad publicitaria en las que intervienen destacados profesionales. Los conciertos de The Baltic Sea, Robot y Kennedy con el grupo valenciano Betuniser como cabeza de cartel ponen fin a la programación. ¿Estáis preparados para lo que se acerca el jueves en la Facultad de Comunicación? A las 11 podréis hallar en el Salón de Grados una mesa redonda sobre creatividad publicitaria. Pero no os demoreis mucho allí porque después a las 12 y media podréis encontrar un intenso más de improvisación realizado por el grupo de teatro de la Facultad. Nos podréis hallar en el hall de la misma Facultad. A las 12 tendremos nuestro merecido almuerzo para por fin finalizar nuestra gran Semana Cultural con unos conciertos que vendrán de la mano de Betuniser, el grupo de Baltic Sea, Robot y Kennedy. Espero que lo disfrutéis. La mesa redonda sobre creatividad publicitaria ha sido lo más destacado de la jornada de ayer. Una de las participantes, Carmen Silva, directora de la empresa de Publicidad y Marketing, Estrategia de Comunicación, se ha referido al papel de la publicidad en tiempos de crisis como los que vivimos. La publicidad se ve muy afectada. Lo que yo creo que, pasado un tiempo en el que ha habido poca inversión publicitaria, ahora sí que están empezando las empresas a hacer inversiones de menos cuantía económica, pero con soluciones muy creativas. Para mí la crisis lo que está es fomentando mucho la creatividad. La gente que está saliendo a flote son aquellos que con menos recursos están haciendo cosas mucho más efectivas. Rosa Iglesias, profesora del Centro Andaluz de Estudios Empresariales, CEADE, también ha participado en la mesa redonda, recalcando el importante papel que juega la publicidad en las redes sociales. Son importantes porque lo que permiten es un contacto continuo con el cliente. De esa manera el cliente está siempre informado de primera mano, de boca de la persona que emite esa publicidad, siempre primera mano de aquello que le interesa. Entonces obtiene información en tiempo real continuamente. Los conciertos con los que se cierra esta tarde la programación de la Semana Cultural han sido en las últimas ediciones la propuesta que ha contado con más participación. La cita es a partir de las 4 de la tarde en la puerta de la facultad.